¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Pullman, astróloga. Gracias por ver este video, suscríbanse a este canal, no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano tiene para ustedes. Denle clic a esa campanita que ven ahí y recibirán la notificación cuando haya nuevo material. Les recomiendo que sigan a Ángel Metropolitano en todas sus redes sociales. Y manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx donde podrán leer las noticias de México y el mundo más relevantes. En esta ocasión les presento las predicciones para la semana del jueves 31 de octubre al miércoles 6 de noviembre de 2019. Siguen los cumpleaños para los nacidos en Escorpio y el clima en el cielo en estos momentos nos apoya con sus energías para que las cosas en este plano existencial cobren vida, mantengan el rumbo o simplemente cambien trascendentalmente. La luna en fase positiva después de la luna nueva que se dio el día domingo 27 de octubre a las 21.38 en el tiempo de la Ciudad de México en el signo de Escorpio. Les invito a que declaremos todos los días cosas bellas para nosotros y las personas que nos rodean. Esta fase de luna favorece la generación de neurotransmisores de acetilcolina, sustancia que nos ayuda a sentirnos más sensibles y unidos con los seres humanos que nos rodean. Vamos pues entonces a ver qué nos tienen los astros preparados signo por signo. Aries, bueno yo veo muy difícil que me creas, que me pongas atención a todo lo que digo, es parte de tu naturaleza desconfiar de tanto consejo, a ti te va mejor experimentando. Esta semana oscilarás entre lo que es verdad y mentira, lo oculto y lo visible. Tus más grandes miedos pueden manifestarse cuando todo esto sucede dentro de Escorpio. Tienes mucho miedo a quedarte estancado, así que podrías estar moviéndote al sintonizón y algo sí podría salir mal. Bueno, pon mucha atención en cuestiones legales, ahora mismo deberías pedir ayuda, consejo, quizá hasta poner un santo de cabeza como se dice vulgarmente. En el amor, ni fu ni fa, ahí es donde veo que esta personita que puede ser especial para ti se muestra agotada, aburrida. Quizá te está desesperando y lo que yo te recomiendo es que empiecen a darle vuelo a la hilacha, a vivir con emoción, cumplir sueños. Si te está saliendo muy mal esta cuestión del romance, busca ayuda especializada. Tus mejores días, jueves 31. Tauro, te veo abierto, es momento de tener apertura en el corazón, en la mente, dejar entrar nuevas ideas, nuevas energías a tu vida. Quizá hasta ángeles ahora mismo vengan a guiarte, a darte consejo y quizá no es lo que esperabas, los vas a tener como muy bien vigiladitos. Debes de ser muy valiente, necesitas enfrentarte con la verdad a esas personas, hablar lo que realmente sientes, lo que piensas. Marte es el planeta que te va a estar robando el papel protagónico, te vas a sentir un poquito ignorado, con envidia. Trata de no sembrar discordia. Bueno, un dicho popular mexicano para ti, recuerda que la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. En el amor y en el dinero me parece que hay cuestiones que están muy ausentes, te vas a estar centrando más en vivir placeres momentáneas. Son tiempos un poquito malos para ti, pero ten fe porque algún día ya pasará y te recuperarás de esto. Tus mejores días, el 1 y el 2 de noviembre. Géminis, cualquier opción que te robe la calma, te haga sentir eso asfixiado, debe ser rechazado de inmediato. Agua que no has de beber, déjala correr. Con esto quiero decir que no es bueno para ti que te quieras obligar a adaptarte o a cooperar en situaciones que no te hacen sentido de entrada. Muchas veces la retribución económica no justifica este mal trago. El objetivo ahora es vivir con alegría, con una sonrisa en tu rostro. Sé positivo, sé positiva. Lo que necesitas te llegará por añadidura. Tener las cosas simples de la vida ya es una gran riqueza. Esta semana vas a tener mucho movimiento y parece que viene algo que te sacará de la zona de confort. Quizá te haría bien un viajecito, una visita a un lugar mágico. En el amor y lo romántico, quizá tu pareja o una persona que se ha merecido tu cariño ahora necesita tu ayuda. Para lograr mayor estabilidad, recuperación o salud, debe ser el momento ideal para ocuparte de quien amas. En cuestión de soluciones, no trates de saltarte la ley. No te vayas a pelear con la autoridad tampoco. Mejores días, el 3 y el 4. Cáncer. El que es perico donde quiera es verde. Con esto quiero decir que nadie puede dejar de ser lo que es. Tú no puedes perder de pronto tus cualidades, ni tus dones, ni tus talentos. La motivación, por ejemplo, sí es algo que puede escaparse de repente. Necesitarás rápidamente encontrar algo similar a ese objetivo que ya cumpliste, que se empezó a volver un poquito normal, para poder recuperar el vigor con el que empezaste y con el que realizaste tantas proezas. En el amor, puede ser que algo te ocasione amargura, especialmente ahora que el amor está escaso. Recuerda que el respeto y la confianza son dos pilares que no deben caer jamás. Son los más importantes. Siguen siendo buenos tiempos para ti y los tuyos, aunque no lo creas, pero no decaigas. Económicamente puede que ahora mismo hayas caído en tu propia trampa. Es más fácil caer en ideas de carencia que de prosperidad. Empieza por agradecer lo que tienes. Eleva tu vibración. Mejores días. El 6 de noviembre. Leo, te ocuparás de tu presente para asegurar tu futuro. Esto es muy bueno. Te estarás dando manos a la obra, mucha acción, mucha creatividad, que ya no puede ser contenida dentro de ti. Tiene que explotar, salir por algún lado. Seguirás, sin embargo, con una actitud reservada, callada, un tanto mística. Encontrarás mucha paz contigo mismo. Todas las dudas pronto se disiparán. Son días épicos en los que vas a sentir que has ganado la batalla. Sin embargo, también puede ser que en esta semana no tengas muy claro si estás contando realmente con el apoyo o con todos los medios o todas esas personas que realmente te dijeron que iban contigo, si están realmente en el mismo barco. En el área romántica parece que hay algo imposible. Algo que tú dijiste, eso no va a suceder, se convierte ahora, puede ser en una obsesión. Para bien o para mal, parece que es un tormento amoroso que te podría ayudar a ser valiente. Mejores días. El 31. Ese día la luna pasa por tu casa del romance y podrías aclarar este enigma que te está pasando. Virgo. Tiempos de caos, de tormenta. Solo deseamos cuando esto sucede que llegue la calma. Tienes muchas ambiciones, planes que seguir, como siempre, ideas que formalizar. La carga yo siento que ya es inmensa, ya es enorme. Y quizá en tu lucha por salir adelante, pues todavía tengas más compulsión a establecer más objetivos. Bueno, solo aquellas cosas que hacen la diferencia en tu vida. Esas son las que debes procurar, las que tienen ese valor real y duradero. En cuanto a sociedad y romanticismo, ten más presente a tu familia, a tus amigos, tus hijos, tu pareja. Ellos no necesitan que te cuelgues tantas medallas para amarte más. Los mejores días. El 1 y el 2. Ya que la luna pasará por tu casa de la creatividad y tendrás buenas ideas que se te van a estar ocurriendo. Libra, a caballo regalado no se le mira el diente. Quizá tú tienes en mente una vida ideal. Lo que te gustaría que sucediera contigo. Unos sueños hermosos, fabulosos. Inclusive quizá sientes que ya estás listo para que esos sueños se conviertan en una realidad y recibir más. Pero la vida puede ir un poquito dándote una cara distinta, cambiándote los planes. Debes de ser flexible. Y bueno, eres una persona que siempre hace muchas expectativas. Es el momento para despojarte de ellas y entonces aceptar lo que sí tienes enfrente. A veces se trata de optimizar los recursos que te da la vida. Como el refrán de si la vida te da limones, hazte una fresca limonada. Bueno, en el amor puede ser que andes exigiendo con mucho capricho cosas que quieres recibir, cosas que quieres que estén en tu vida. Los mejores días, el 3 y el 4, aprovechalos ya que la luna pasará por tu sector romántico y también creativo. Scorpio, ahora necesitas un poco de alejamiento de la realidad para pensar y reflexionar. Despertar aquellas cosas que aún no eran evidentes. Tu regente se ha puesto bastante filosófico y entonces ahora sí, sin darle muchas vueltas, ya entiendes el sentido de todo lo que te intrigaba. En estos momentos te armarás de valor y jalarás de un delgado hilo para poder darte cuenta de lo que es real. En el amor y lo romántico, recuerda alimentar tu espíritu. Felizmente podrás tener acceso a la libertad de saber, de sentir, de creer, de ilusionarte de nuevo. Buenos días, el 5 y el 6, la luna pasa por tu sector muy creativo y romántico. Tu sensibilidad aumentará y así como el deseo de hacer que esa personita especial se sienta aún más especial. Sagitario, yo veo las puertas del cielo abiertas de par en par ante ti, con toda la energía para abrirte paso, para atravesar esas dificultades que hasta ahora han sido bastante duras. Todo lo que ha sucedido en tu vida te ha traído hasta este momento en el que ya no puede lastimarte y has sabido, a través de pasar por buenas cosas y malas cosas, fortalecerte. Estarás muy solo un tiempo, aún estando en compañía de personas, parece que vas a estar disfrutando de ciertas ausencias y ciertos ratitos de soledad. Necesitas volver a sentirte capaz, capaz de hacer grandes cosas y la vida te ayudará a recuperar esa fe en ti. Mejores días, el día 31 que será un día muy personal pero también muy, muy glorioso. Capricornio, ¿a ti te encanta observar cómo la gente es feliz? Aunque tú también podrías estar como ellos de fiesta, prefieres muchas veces ser el observador. Es hora de salir al campo y tener un papel un poquito más activo. Ve por lo que te gusta, que nada te impida sentir pasión de estar vivo, de tener eso que amas, de saborear lo que tu alma desea. En el corazón necesitas renacimiento. Tu autoestima estará llevándote a realizar proezas y tendrás más determinación a partir de esta semana. Una, podría ser que te rebeles, que te reinventes o que renueves tu imagen. La vida te dará oportunidades de ser un ganador. Mejores días, el primero y el dos de noviembre. Aprovecha porque esos días vas a poder brillar y nadie se resistirá a tus encabezas. Acuario, más fresco que una lechuga. Ya te has recuperado de esos meses torciditos, inútiles que viviste entre mayo y septiembre. Enhorabuena, tu turno de pasar página ha llegado. Tu característica principal esta semana será la de irreverencia, una actitud desafiante. Vas a cargar, sí, con todas tus responsabilidades. Te veo muy cumplido con cada una de las cosas que prometiste. Tus energías andan bien. Son días buenos porque tú naciste en invierno. El amor romántico no ha dado frutos hasta ahora en tu vida. Se ve distante, tóxico tal vez o irónico. Nadie quiere realmente una relación que le complique la vida. Sin embargo, tú que amas la idea de libertad, estarás abrazándola con alegría. Tenemos esta semana muy reservado, reservada, no con ánimo de compartir mucho con las demás personas. Por otro lado, habrán situaciones laborales que podrían salirse de control, que no logran llegar a solución o término. Cosas que podrían salir mejor si las atiendes desde ahora. Mejores días, el 3 y el 4. Pisces, en el amor viene un regalo, una victoria, algo como caído del cielo para ti. Y tú y tú enamorado o enamorada estarán llenos de sueños y de ilusiones que cumplir. Muy emocionada es como te veo. Por todo esto, belleza, que te está sucediendo, tienes que buscar un poquito de paz. Apartarte de todo el bullicio, lograr un poco de silencio para estar en paz contigo mismo. Quizá el camino de la reflexión a la meditación es lo que ahora debes procurar. Una persona joven me parece que te ha prometido mucho, te hará dudar de sus intenciones o quizá hasta de su lealtad esta semana. Pero tu tendencia siempre es la de perdonar y pasar por alto. Es natural querer comprender tanto a la gente que no puedes castigarles por sus errores. Próximamente tendrás una situación un poco lúgubre, alguna despedida. Esto cambiará tu perspectiva de cómo estás viviendo. Mejores días el 5 y el 6. Visita www.angelmetropolitano.com.mx y comparte este video si te resulta interesante. Nos vemos la próxima semana con más astrología y horóscopos. Que los ángeles te acompañen. Namaste.